¿Qué es la dermatitis de contacto? La dermatitis de contacto es una enfermedad inflamatoria de la piel que aparece por el contacto con un agente externo. Entonces existen dos tipos, aquellos que sean por un daño tóxico, que sería la dermatitis irritativa, por ejemplo cuando contactamos con una alergia o con un exceso de lavado de manos, de agua y de jabón, o bien por un mecanismo inmunológico, que se da en los pacientes que se sensibilizan a algún agente externo. Entonces los pacientes que están sensibilizados necesitan una reexposición, es decir, contactar de nuevo con este alérgeno para presentar las lesiones. Mientras que los pacientes que tienen una reacción irritativa tienen que contactar un cierto tiempo y en unas ciertas cantidades con este factor o con este alérgeno. Se calcula que alrededor del 20% de los europeos tienen alguna dermatitis de contacto. Esto afecta sobre todo a mujeres y a personas de más de 40 años. El principal síntoma de la dermatitis de contacto es el picor y la aparición de eczemas, que suelen aparecer allí donde hemos aplicado este agente externo, pero puede ser que lo veamos extendido por todo el cuerpo y esto suele pasar en los casos en los que hay sensibilización o alergia. Además hay otros patrones que son menos frecuentes, como el patrón aerotransportado, que es aquel en el que el alérgeno viaja por el aire y vemos en el paciente lesiones, por ejemplo, en los párpados o en el cuello. Y existen otros patrones también, como el fototóxico, en que el paciente se ha aplicado algún producto, por ejemplo, una crema con un antiinflamatorio y se ha expuesto al sol. Entonces en la zona donde se ha aplicado esta crema es donde aparece el eczema. La dermatitis de contacto se diagnostica mediante la clínica. Lo que hacemos es interrogar a los pacientes sobre sus hábitos, su trabajo, sus aficiones y sobre todo miramos si mejoran estas lesiones cuando descansan durante las vacaciones. Además, cuando sospechamos que hay una alergia, lo que realizamos son las pruebas epicutáneas. Estas son unas pruebas en que reexponemos el alérgeno sospechoso en el paciente y valoramos si la respuesta que tenemos es positiva o no. El principal tratamiento de la dermatitis de contacto es evitar el alérgeno y mantener una correcta función barrera con lavados específicos, con cremas que sean también específicas para el tipo de piel. Y en los casos en que esto no es suficiente, lo que recomendamos son corticoides tópicos, inhibidores de la calcineurina y en ciertos casos muy concretos, y esto no pasa habitualmente, prescribimos inmunosupresores orales. El mensaje positivo que podemos dar a los pacientes con dermatitis de contacto es que cada vez disponemos de más tratamientos con menos efectos adversos y de cosméticos más específicos y más respetuosos con la piel. Lo que en principio son pacientes que tienen un buen pronóstico, sobre todo si hacemos un diagnóstico correcto y encontramos cuál es el factor que les causa los eczemas.